¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de DramboosX. Estamos jugando con Flores, que es un personaje, la verdad, ya sabéis que utilizo bastante, bastante poco, así que, por supuesto, estamos jugando con él. Y nada, vamos a ver qué podemos hacer. La Ivana está entrando por abajo, ¿eh? Ojo porque la Ivana está entrando por abajo. Y eso significa que la Ivana va a subir por aquí conmigo, así que vamos a ver si podemos limpiar esta zona aquí rápido. ¡Grande, Pablo, con ese saldo del drone! ¡Perfecto, me encanta, la verdad! Vale, está todo esto abierto. Voy a entrar con la Ivana porque está puseando muy bien, sinceramente. ¿Vale? Vamos a llevar cuidado con las escaleras, con todo. Vale, está chapado esto, perfecto. Ok, vamos a romper esto. Vale, ¿cómo está esto? Vamos a llevar cuidado por aquí, que no venga nadie, ¿vale? Vamos a pusear la parte, la parte esta, ¿eh? Vamos a pusear la puerta, yo creo. Vamos a aguantar aquí. Vamos a aguantar aquí un rato, ¿vale? ¿Vale? Vale, ok, está puseando ya la Nomad. Perfecto, hay que llevar cuidado por las escaleras atrás y todo esto. Por eso me voy a cubrir un poco, ¿vale? Porque no quiero que eso es. La Nomad tiene que poner ya ahí sus airjabs y cositas. Vale, perfecto. Tenemos un empiano, ¿vale? ¿Ese empiano? Vamos a tirar otro drone. Vale, perfecto. Eso es. Último va a estar en baño, lo más seguro. Sí, sí, es la Thunderbird y todo esto está en baño. Padre donde las van. Va a estar en baño 100% porque se ha ido para atrás. Entonces el tío está 100% ahí. ¡La finca que se ha hecho, ¿eh? ¡Eres bien jugado! ¡Vamos ahí, chavales! ¡Vamos! ¡Qué buena! Tú, se ha hecho absolutamente todo. Si está, tía, la verdad. Bueno, es que la metralladora literalmente juega sola, tú. La metralladora literalmente juega sola. Increíble. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Buena ronda, me gusta. Ahora vamos a ponernos la mira 2.0. ¿Por qué? Me he puesto la mira 1.5 porque ya sabéis que siempre me mola mucho más. Pero, ¿dónde está el punto Flores? Coño, no lo veo, tío. Aquí abajo, joder. Es que es verdad. Es una madre que me parió. Vamos a ponernos la mira 2.0 y vamos a darle caña. De momento, muy buena ronda, ¿eh? Se ha colado muy bien al punto. Bien jugado. Manteguki. Bum, bum. Al final, nosotros, siendo Flores, tenemos que tocar los cojones. Es un operador para tocar bastante los cojones. Tío, me duele el codo, tío. Me duele el codo y no sé por qué, hermano. Creo que tengo una herida algo aquí, bro. ¿En serio que tengo una herida algo aquí? No sé, la verdad. Sí, creo que tengo una herida, ¿no? Creo que tengo ahí algo... No sé, la verdad. Increíble. Bueno, pero lo que os digo. Al final, Flores es un personaje para tocar mucho los cojones. Así que es lo que vamos a hacer durante la partida, ¿vale? Es lo que vamos a hacer durante la partida. Y nada, vamos a ver qué pasa. Por cierto, gente, quiero que abajo en los comentarios me digáis cuántas horas jugáis. A día de hoy, todos los días, o incluso... Sí, ¿cuántos soléis jugar en una semana a R6? En horas. Pablo, pues mira, yo juego a R6 en una semana cinco horas. O en una semana juego, yo qué sé, 30 horas. Yo qué sé, ese tipo de cosas. ¿Sabéis por qué? Pues yo qué sé, quiero saberlo, chavales. La verdad, me interesa, sinceramente. Me interesa saber cuántos de vosotros jugáis a R6 a día de hoy. La verdad, yo qué sé, al final son cosas, yo qué sé, normales, ¿no? Se pregunta, tal, no sé, ¿eh? Vamos a hacer un poco de perifer aquí. Por si suena un poco de flauta. ¡Pero no! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Vamos a ver si podemos tocar un poquillo los cojoncillos por aquí. Vale, está el Sledge aquí ya, que se ha cargado uno. Perfecto. Me gusta. Vamos a empezar a tirar drones, ¿sí, amigos? Quiero ver cómo está esto. Esto está chapado. Perfecto, me encanta. Este Sledge que se ha cargado ya dos personas. Vale, ok. Vamos a tirar drones y vamos a empezar a romper cositas, amigo. Primero, vamos a romper esto de aquí. Eso de primeras. Luego, vamos a seguir haciendo cositas por aquí. Vale, tenemos un lesión por atrás. Ok. Vale. Vamos a romper esto por aquí para que le van a poder abrir. Vale. Perfecto. Eso ya. Vale, tengo uno aquí en el bridge. Vale, va a salir, ¿eh? Ok. ¡No! Sabía dónde estaba el cabrón, pero me la pegó bien y yo le fallé absolutamente todo. Qué mala suerte, tío. ¡Ah! Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte. Bueno, Nastra, la verdad. Sabía que se iba a ir para la zona de... Hostia, qué joder. Me duele la mandíbula también. La madre que me parió. Me está pasando de todo. Me voy a desmontar con 16 años que tengo. La madre que me parió. Me voy a literalmente desmontar ya. No, pero el pavo sabía que estaba ahí. Yo sabía que se había movido a esa zona. Y... Y digo, a ver si me lo llevo. ¿Sabéis? Perdón. El tío me la pegó bien, la verdad. Y yo le fallé. Yo le fallé. Permitidme que esté un poco falto de reflejos. Pero es que llevo tiempo. Llevo tiempo sin jugar el R6, amigos. Y hay que tomárselo con calma. Hay que tomárselo con karma. Con karma y con calma. ¿Vale? Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, por lo menos hemos metido una ronda. Me gustaría meter una segunda. La verdad. Me gustaría meter una segunda. Y... Y así tener un poco más de chance. En defensa. La verdad. Ojo porque a esta Ivana. A lo mejor le piquea mucho. Y a esta Ivana. Yo no sé. Se empieza a pegar hostias con estos. Y se la puede hacer también. Quiero decir. Ojo con esto. Ojo con esto. Porque al final. Como se pasen de listos. Y la Ivana se empieza a pegar hostias. Da más suerte, tío. Justo cuando has ido a coger el otro ángulo. Te ha piqueado este. Bueno. No pasa nada. Está bien, amigos. Está bien, la verdad. Está bien. Y está bien. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a poner un poco el aire. Perfecto. Van a ir a la zona de abajo. Van a ir a la zona de abajo. Al final. Con flores. Realmente lo que tenemos que hacer es eso. Romper utilidad. Mover en este caso a los defensores. Echarlos de algunos sitios complicados. Y ese tipo de cosas. Así que bueno. Siendo flores. La parte de abajo. Yo creo que lo vamos a tener bastante bien controlada. En el sentido de que vamos a poder abrir. En el sentido de todo eso. Si no nos podemos ir para azul. Y tirar tres por azul y demás. Y tocar bastante los cojones. Y hacer cositas. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Flores. Realmente es un operador bastante. Bastante bueno. Para quitar utilidad y demás. Yo creo que es un operador bastante, bastante bueno. Que no entra en el top 5 a lo mejor. De atacantes que elegirías en EOS 6. Para una partida. Pero igualmente para algunas ocasiones. Sí que es verdaderamente bueno. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa la verdad. Vale. Efectivamente está en la zona de abajo. Vamos a dejar ya que estamos. Un drone aquí. En la parte trasera. Por la cara. Pero bueno. Nos aseguramos de que no nos lo rompan. Y aparte pues bueno. Tenemos un drone ahí. En la parte trasera. Bastante interesante ¿no? Vamos a seguir manteniendo la mira 2.0 en el arma. Y vamos a ver qué tal. Qué armamento tiene este señor. Tiene este arma. ¿Y qué más? Ah tío. La semiautomática. Bueno. La semiautomática de momento la dejamos aparcada para la siguiente ronda. Aunque realmente no hay siguiente ronda. Perfecto. Hay una persona. En la parte trasera. El Yagra. Así que bueno. Vamos a llevar cuidado. Simplemente está poniendo puertas y demás. Así que. No hay problema. Vamos a llevar cuidado de que nos esté haciendo spam. No me gustaría a mí que me matasen. Vale. Perfecto. No hay nadie. Ok. Vamos a empezar a dar de caña a esto. Que tienen mute ¿no? Esto lo van a tener más muteado que nunca ¿verdad? Cierto. Exacto. Vale. Ok. Sin problema. Tenemos mauricas. Sé que vamos a poder abrir igual. Vale. A ver si. Para que no te tire una. Una esta. Dame un segundo. Eso es. Vale. Que no quiero que te tiren. Hostia. Aperdóname. Open. Eh brother. ¿Puedes abrir o no? Es completamente idiota la verdad. Es completamente idiota. Tipo no. No, no, no. No hay más explicación. Es completamente imbécil. Es completamente imbécil. No hay más. Bueno. Está puxando por atrás ya este señor. Vale. Ok. Podrías romper desde aquí el este ¿no? ¿Verdad? No sé si el rueto yo creo que no. No. Está aquí a la izquierda. Ok. Vale. Vamos a empezar a jugar con los tres. Amigos míos. Joder. Joder. Madre de Dios. Pues das uno. Tú. Difícil. Es difícil ganar esto porque no estoy en mi mejor momento de AEM. Se podría llamar. Vale. Alguno menos. No tengo a nadie en punto diría. Vamos a seguir rodeando. Tengo más tiempo. No tengo a uno en punto. Fuck. Vale. Tengo a uno en punto y el otro en las escaleras. El Sedax ha sido recuperado. Los tengo a los dos en azul. Me pusió la parte izquierda. Ah no. Estaba en la trampilla. Tú. Qué mala suerte. Casi que le meto un flick y lo mato. Tío. Casi le meto un flick y lo mato. Qué mala suerte. Estaba el tío arriba. Tío. Lo estaba escuchando cerca. Digo. Vale. Está en azul o algo. ¿Sabes? Estaba el tío arriba en la trampilla. Qué hijo de puta. Tío. Joder. Nos la ha jodido completamente. Pero bueno. Es lo que hay. Amigos. Pues vamos a pillarnos un mute. Porque yo creo que esta gente va a abusar también de lo que son drones y demás. No sé si se van a pillar un Flores. Pero 100% me quiero pillar un mute por cualquier cosa. La verdad. Nos aseguramos de eso. Tío. Me lo hacía. Si el tío estaba abajo y iba a estar abajo me lo hacía. Tío. Pero bueno. Nastra es lo que hay. La verdad. Nastra. Nastra. No me lo esperaba que estuviese en la trampilla. De hecho. La granada de impacto que hemos escuchado antes. Era de que había abierto la trampilla. Sin más. No. No lo he llegado a pensar. La verdad. Pero bueno. No lo he llegado a pensar. Amigos. Es lo que hay. Vamos a mutear esta zona. ¿Vale? Lo primero que tengo. Vamos a poner un mute aquí. ¿Vale? Vamos a poner un mute aquí. Eso es lo primero que todo. ¿Vale? Aquí. Vamos a poner esto también por aquí. Perfecto. Vamos allá. ¿Vale? Vamos a reforzar las cuatro paredes. No me quiero calentar mucho la cabeza. Sinceramente. Vamos a reforzar las cuatro paredes. Y nos quitamos de rollo porque ya sabes lo que pasa cuando dejamos una parada de sentra para reforzar. Así que bueno. Ponemos esto de aquí. Perfecto. Vamos allá. Ok. Y... No sé qué hacer, la verdad. No sé qué hacer, sinceramente. ¿Dónde pongo los mutes? Voy a poner un mute aquí, va. Vale. ¿Qué pena, tío? Qué pena, tío. Qué pena, eh. Me pensaba que le metía a OneTap, tío. Oh, alguna bala. Alguna bala le habría pegado, gente. ¿Qué pensáis, tío? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que alguna bala le habré pegado, seguro, tío. Pero no es suficiente para matarlo, ¿sabes? Vale, bueno. Pues vamos a ver qué pasa, tío. Me voy a quedar con dos mutes en la mano. Vale. Inhibidor de señal. Ok. Tengo gente por aquí, eh. Aquela está jugando muy... Vale, van a abrir, eh. Vale, van a intentar abrir. Voy a poner esto. Antes de que abran. Perfecto. Ahora hay un puto dron. Joder, mancha, la verdad. Vale, no has lotado nada. Eso es lo único. Bueno. Voy a pusear con la esta. La rune está jugando a reshivo, ¿eh? Ojo porque no se están haciendo trapla aquí. No sé cómo no le he dado la cabeza, pero... No sé cómo no le he dado la cabeza, ¿eh? No he visto la cabeza, le he disparado, pero no ha muerto. No entiendo el burgo. Vale. Ok, aguanta, ¿verdad? Los atacantes han encontrado una bomba. Defiendanla. Va a puse a baño y son madro. Bueno, increíble. Increíble, amigos. Bueno, pues esto va a ser GG. Esto va a ser 4-1, muy probablemente. Nastrae, bueno, es lo que hay. La verdad, Nastrae, tampoco se puede decir mucho más. Nos ha puse a baño. ¿Cuántos éramos? ¿Gente éramos 4? ¿Éramos 3? He visto mucha falta de... He visto una defensa de mierda, la verdad. Eso es lo que he visto. Una defensa de mierda, sinceramente. Increíble, pero bueno. Increíble. Bueno. Es lo que hay, ¿no? Es lo que toca, amigos. Bueno, pues un 1-1-4 que va a ser esto lo más seguro. Un 1-1-4 que va a ser esto. Yo voy a seguir jugando mute, la verdad. Pero a lo mejor juego mute con escopeta, ¿eh? Esta vez. Y si me quedo en las escaleras, tío. A jugar con mute. Tío, ¿os podéis creer que yo, sin exageraros una semana y media, sin jugar con una escopeta y todo esto? Porque teníamos ratón... Bueno, no tenía mi ratón. Entonces, con este ratón nuevo todavía no he jugado con escopetas, tío. Me tengo que grabar un vídeo jugando con escopetas con este ratón nuevo, ¿eh? Me apetece, tío. Me apetece, la verdad. Me apetece, pero bueno. Vamos a ver qué pasa, amigos. Sinceramente hemos hecho una defensa de mierda. Muy de mierda, ¿eh? Nos han pusiado baño. Han entrado como han querido. No tenían nada abierto. Han entrado por puertas y nos han matado a todos. Qué absoluta barbaridad. A ver si me enfoca la cámara. Gracias, amiga. Qué absoluta barbaridad, tío. Increíble, tío. Vaya hostia le he pegado, tío. Literalmente he pegado una hostia a mi colega. La madre que me he pegado. Le he pegado una hostia en el tobillo que lo he dejado de sobra. La madre que me he parido, tío. Vaya hostia le he pegado, tío. Increíble. Increíble, tío. Bueno, vamos a reforzar esto porque esto... Si se juega es con un escudo aquí. Y lógicamente pues no estamos para jugar y hacer este tipo de cosas. Que son una completa bazocia, la verdad. Vamos a poner esto, perfecto. Vamos a poner esto aquí también, perfecto. Vale, para poder en este caso inhibir lo máximo posible. Vamos a poner esto aquí también, perfecto. Vale, vamos allá. De hecho, vamos a ponerlo lo más a la derecha posible. Para que se les dificulte mucho más a la hora de, en este caso, abrir. Pero bueno. Sí puede pasar. Puede pasar por la puerta, lo he visto. Lo he visto, pero... Vale, yo qué sé, la verdad. Yo qué sé. Vamos a poner esto aquí. No me jodas, tío. Bueno, por lo menos... Por lo menos sin un reforzo que está mute. ¿Estás? Vale, tiene un socio. Joder, azul, eh. Muy importante, azul. Tenemos alambre, si en azul no está mal. Vale, ojo por atrás porque parece ser que están puseando atrás. Vale. Está aquí bien la frost, realmente. Lo que pasa es que la pueden matar muy fácil, chavos, puseando por arriba. Vale. Un turno azul no tenemos a nadie. Están puseando a braje, ¿no? Vamos a aguantar aquí. No. Joder, sé que lo he dicho. Oh, lo he dicho, tío. Lo he dicho que lo ha matado desde arriba. Eza. Los atacantes han localizado una bomba. Si hubiese tenido SMG, la mataba. Efe. Hubiese tenido SMG, la mataba. Sabía que estaba a la derecha. Me esperaba meter de todos los cartuchos y obviamente matarla, pero... Yo qué sé. Si hubiese tenido una SMG, la mataba. Si hubiese tenido la SMG, la mataba. Bueno. Increíble, tío. Nada, bueno, nos trae. Gente, espero que os haya gustado este vídeo. Una partida bastante caótica en general, pero me ha gustado. Me ha gustado, la verdad. Así que bueno, la voy a subir igual. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. He publicado un muy, un muy buen vídeo antes de este. El primero, de hecho, que habéis tenido hoy. Y sinceramente os recomiendo que lo veáis. Así que nada, un placer como siempre. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós. Chau, chao. Chau. 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 Chau.